Listo. Ok, chicas, buenas noches. Me da mucho gusto, como siempre, estar con ustedes. Me da mucho gusto verlas y, pues, es una oportunidad muy grande de aprender también de ustedes y de retroalimentarnos. De hecho, esta clase, bueno, traté de incorporar algunas cosas que he visto en ciertos cursos. Entonces, quizás es un poquito diferente al formato que manejamos en doTERRA normalmente, pero espero que les guste mucho. Entonces, con mucho cariño. Vamos a empezar con esta clase de introducción. Y, bueno, les puse aquí una pequeña leyendita que dice Aprende a usar tus aceites. De la misma manera en que un animalito, cuando está enfermo, busca instintivamente las plantas que lo puedan curar, el hombre descubrió que estas mismas afectan su manera de sentirse. Entonces, en zoología, bueno, esto es la zoopharmacognosis. Me lo acaban de enseñar en el chat de doTERRA. Entonces, en el chat de mascotas me lo pasó el veterinario. Entonces, también nosotros tenemos esa habilidad de instintivamente saber qué es lo que nos hace sentirnos bien. Los aceites esenciales, pues ya lo sabemos que es la parte que conserva la esencia de la planta, su esencia, que sería lo que le da la característica principal. Decíamos que, por ejemplo, perdón, me adelanté. Una menta, sabe a menta, huele a menta, por ese aceite esencial. Un limón que concentra la mayor parte de su aceite esencial en la cascarita va a tener en esa cáscara la mayor concentración de su aceite esencial. Entonces, esta es la que nos hace que un limón sepa limón, que una naranja sepa naranja, es este aceite esencial. Las plantas lo producen como parte de su sistema inmunológico para defenderse de las agresiones del medio ambiente, también para autorrepararse. Son volátiles, son aromáticos. Dentro de sus propiedades químicas podemos decir que también son antibióticos, antisépticos, antibíricos, también son antiinflamatorios. Son muchas propiedades, pero estas son algunas de las principales. que podemos mencionar. Son lipóficos, lo cual quiere decir que van a adaptar muy bien a los aceites o a las grasas. Por eso, como vehículo conductor, nosotros vamos a usar, a utilizar aceites como vehículos, que nos van a ayudar a mantener esas propiedades de los aceites. Y otra cosa muy importante, para penetrar la barrera celular, es muy importante que sea un aceite esencial. El aceite penetra esta barrera de las células, por eso su alta capacidad de afectarnos de manera positiva a nuestra salud. Voy a hablar un poquito de lo que es el uso aromático de los aceites. Obviamente no podemos dejar de lado lo que es nuestro sentido del olfato. El sentido del olfato, chicas, es súper importante. A veces en nuestra modernidad lo tenemos un poco, bueno, las que estamos en Noterra creo que ya pasamos esa etapa, pero normalmente damos como por sentado el sentido del olfato. Ahora, con todo esto del COVID, creo que hemos vuelto a recuperar la importancia que tiene este sentido, tanto para nuestra supervivencia, incluso para el gusto, es completamente importante y está súper relacionado. Algo que es muy importante es saber qué es un sentido, bueno, yo recuerdo que cuando a mis niños les daban clases de, ¿cómo se llama esta? Estimulación temprana. Una de las terapias que nos ponía el pediatra era estimularlo con aromas. Entonces, esta estimulación, incluso nos comentaba el pediatra que es muy importante para niños que nacen con algún problema de parálisis, de deficiencia neurológica, porque les ayuda a estimular el cerebro. Entonces, se los recomiendo como mamás, en cuanto tengan a un pequeñito, incluso para nosotros es muy importante estimular los olores. No solo esto, el sentido del olfato está directamente relacionado con nuestro sistema límbico. Llega directamente al cerebro esta estimulación que viene de las células olfativas, va a llegar de manera directa a nuestro cerebro. Este sentido está despierto las 24 horas del día. Entonces, lo vamos a ver más adelante, pero si podemos estimularnos las 24 horas al día de una manera continua, pues el beneficio que vamos a obtener es mucho más alto. Nuestra personalidad, nuestros recuerdos, depende de nuestro sistema límbico. Entonces, están interrelacionadas nuestras hormonas, todo nuestro sistema endocrino. También se va a ver afectado y beneficiado el uso de nuestros aceites. Les voy a, les dejé una recetita aquí, pero me voy a adelantar para seguir con la, este, con la teoría. Bueno, en cuanto, eso en cuanto al uso aromático. Entonces, bueno, vamos a darla de una vez para no saltarnos. Este mes me atreví a poner un aceite que tenemos en promoción este mes. Entonces, yo lo hago porque a mí me gusta mucho y me ha ayudado con mis niños a la hora de la estudio. Pero pueden usar cualquier aceite que tengan en su kit de inicio, ¿ok? Este es un ambientador micado que vamos a hacer, es muy fácil. Lo vamos a hacer con aceite de coco, con agua destilada, con alcohol de 96 grados. Y vamos a utilizar, aquí pueden usar el aceite que a ustedes les guste. Yo, a mí me encanta el balance y el bergamota, les comentaba la vez anterior. Simplemente vamos a, sí. La solución para tapar los agujeros en vez de marchar, eran mal, eran tablas. Entiendo, pero nadie me lo dijo. Cuando llegué aquí el lunes y vi los nichos, comprendí el problema de los tres de abajo, pero los de arriba se verán muy lindos. Saben cuánto me gustan. Entonces, hablé con Carlos. Es que no sé quién está. Estos, y los otros los enmarcamos. Yo no sabía que eran tablas cuando tomé la decisión. ¿Me ayudas, Kev? Yo nada para resaltar su idea de traslapado. Muy bien. Porque ya lo invalidaron. No tiene sentido. Ah, ya. Ahora sí, ¿verdad? ¿Sí me escuchan? Sí. Ok, perdón, ¿eh? Ahora sí. Bueno, entonces, les comentaba, bueno, que en esta ocasión, pues, usamos, hacemos esta mezcla. Un ambientador micado no va a consumir ningún tipo de energía. Son varitas que van a evaporar de manera continua nuestros aceites. Son decorativos y este puede ser un buen obsequio hasta para nosotros en un área especial de la casa. Quizá donde no llegue tu difusor de doterra, en un rinconcito, en tu escritorio, quieras hacer una mezcla especial y puedas poner este difusor. Entonces, bueno, yo en mi caso lo hago con balance, pero finalmente lo importante es que ustedes sigan un paso muy importante, que es qué es lo que sienten, buscar esa finalidad. Entonces, para mí la finalidad era promover un ambiente relajante en mi casa a la hora de las escuelas. Entonces, bueno, puse aquí unas características del balance, que dice que el aroma amaderado de balance brinda una sensación relajante y pacificadora. Para mí me evoca respirar en un claro de un bosque o en un claro de bosque. Le agrego yo también unas gotitas de bergamota, como que me da esa sensación de frescura, de chisporroteo, ¿no? Entonces, bueno, es una mezcla que a mí me gusta mucho hacer. Y la verdad la hago en todas las presentaciones, la hago en rolón, la hago en el difusor de doterra, o la hago así para obsequiar también. ¿Ok? Bueno. ¿Alguna duda, chicas? ¿Algún comentario? Sí, está súper interesante, Eren. Bueno, vamos a seguir con el uso tópico. Bueno, sabemos que la piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo y por lo tanto podemos aprovechar nuestra piel para llevar las propiedades de nuestros aceites. Entonces, puede ser localizada al área que más, este, que nos esté afectando en el momento. También instintivamente sabemos, ¿no? Cuando es un dolor de estómago, cuando es la espalda, cuando es quizás los pies, cuando es algo más, pues algo más general. Vamos a recurrir, como nos explicaba Sim, la clase pasada, podemos recurrir a usar las plantas de los pies. Nos explicaba la DOC, que también podemos usar esta parte de atrás de las rodillas o los puntos del perfume. ¿Ok? Para esto, bueno, siempre debemos guardar ciertas precauciones. Hay aceites que pueden ser, pues, un poco irritantes. Entonces, siempre vamos a revisar nuestra etiqueta de nuestro aceite para saber si tenemos, podemos usarlo puro, si lo vamos a diluir o también es un aceite que es muy sensible y vamos a tener precaución y vamos a omitir el uso tópico. Entonces, bueno, obviamente a través de la piel se van a absorber los beneficios del aceite y se distribuye a todo el cuerpo y a todos nuestros órganos por nuestro torrente sanguíneo. ¿Ok? Vamos a tener especial cuidado con los cítricos. Si llegan a usar cualquier cítrico, chicas, por favor, vamos a evitar exponernos al sol al menos 24 horas. ¿Ok? Les dejo aquí la recetita del Super Auchis, que yo creo que a todas es el que más nos ha, perdón, nos ha enamorado de Don Terra cuando empezamos a usar este, yo creo que la mezcla básica. Este, yo lo veo con mis hijas, con mis hijos. Les preparé unos roloncitos chiquitos y este, y ellos solitos son los que ya saben dónde están y ya este, se lo aplican de, en cuanto tienen algún, algún piquete, alguna raspadura o cualquier este, situación que les esté molestando en la piel, luego, luego van y se aplican el Auchis. También es muy recomendable prepararlo en, en spray, sobre todo cuando son áreas que no queremos tocar, que no queremos irritar más por la fricción, sobre todo cuando hay un, un raspón, cuando es la quemadura del pañal. Bien, les dejé aquí una dosis que es para un, para niños pequeños, que son de 15 gotitas, ¿ok? Esa es la tabla, y les dejé una pequeña tabla de dilución para bebés, para niños y para adultos. Entonces, bueno, ya este, vamos a tratar de mantener esta regla para un rolón de 10 milímetros, 10 mililitros, perdón. Ok, seguimos. Les puse aquí otras recetitas, que bueno, este, también de que vienen en nuestro kit de inicio. Podemos hacer nuestro propio serum facial, puede ser, les dejé tres opciones, una para piel madura, una para piel grasa, y una para piel seca, o puede ser irritada, ¿no? También. Entonces, en este caso, son cinco gotitas de, de aceite esencial, y les dejé aquí una pequeña tabla. Ahora en Doterra, este mes, este, que, no recuerdo el nombre de los aceites, pero creo que teníamos varios aceites vehiculares. Entonces, este, van a estar, creo que ya van, vamos a tener más aceites vehiculares disponibles en Doterra. Te complemento la, la info, en la, en la, en el lanzamiento de nuevos productos en la convención, se lanzaron dos aceites vehiculares adicionales, son sobre todo para personas que son sensibles al coco. Hay uno que es una mezcla que tiene, por ejemplo, jojoba y pepita de uva, y hay uno que es específico para pieles sensibles. Este, todavía no están disponibles en México, pero si les interesa, nosotras les podemos ayudar a traerlos, hablen con la persona que les haya invitado a la plática, y con mucho gusto les ayudamos a, a poder traer esos productos de Estados Unidos en lo que, en lo que llegan a México. Eh, ¿puedo meterme nariz? Sí, claro. Ok, este, esos aceites en Estados Unidos también están por tiempo limitado, nosotros estamos pensando que es una prueba de Doterra, a ver si tienen aceptación, para luego tirarla, como ocurrió el año pasado con el Tulsi, que también fue edición limitada, y ya este año lo tenemos con nosotros. Así que, tal vez entre más lo pidamos, más nos ayudemos nosotras mismas a este tipo de aceites. Ok, ok, gracias, doctor. Gracias, que, bueno, entonces les dejo aquí una pequeña tablita, de algunos aceites que pueden usar para hacer su tónico facial. Entonces, el, hay un grado de, le llaman grado comedogénico, que es la capacidad que tiene un aceite de obstruir o tapar los poros. En el grado número uno, les dejo el aceite de uva y el aceite de granada, que, por cierto, Jarron Paul tiene aceite de granada, de pepita de granada, que sería el aceite vehicular. En grado dos, les dejo el aceite de almendra, que también se recomienda para pieles sensibles, para pieles delicadas, o con acné, de preferencia grado uno, uva y granada, para las personas que tengan pieles acnéicas o adolescentes. Empezamos ya con el aceite de aguacate para pieles que necesitan más hidratación. Entonces, podemos usar ya un aceite de semilla de aguacate, o podemos usar, este se los recomiendo mucho, por ejemplo, para una piel madura, podemos usar el aceite de aguacate con cinco gotitas de incienso. Si quieren agregar algún otro aceite, siempre y cuando no eleven más allá de 15 gotitas, para mantener nuestra proporción. Entonces, pueden agregar, por ejemplo, un geranio, algo que sientan que su piel necesita, y si no, pues preguntarnos. Entonces, de entrada, con lo que tenemos en nuestro kit de inicio, sería incienso para piel madura, para una piel grasa que no tenga heridas. Entonces, hay que cuidar que no hayan heridas abiertas. Vamos a usar un limón, que es antiséptico, astringente, aclarante. Podemos usar también este aceite, el tea tree, que también nos va a ayudar para una piel grasa, ¿ok? Entonces, bueno, eso es algo así muy sencillito, pero para que empiecen a usarlas y no guarden sus aceites, no crean que solo son para difusor, esa es la idea. ¿Ok? ¿Alguna duda con respecto a esto, chicas? No tengo una duda. Buenas tardes, buenas noches, soy Carolina Jurado. Buenas tardes. Este, anteriormente hizo comentario que el aceite se diluía. ¿Es la misma eficacia diluido directamente? De hecho, es más, la va a potencializar, porque va a evitar que el aceite se evapore. Acuérdate que una característica de nuestros aceites es que son volátiles. Entonces, cuando tú usas un aceite vehicular, lo que vas a lograr es que permanezca más tiempo en la piel, ¿ok? Ok, gracias. De nada. Te lo agrego con niveles, con porcentajes. El aceite puro absorbe solo el 20%. Aceite diluido puedes absorberle 70, 80% del mismo. Esa es la razón por la cual no diluirlo es mejor cuando es aria tópica. Pregunta. ¿Dónde puedo encontrar un poco más de información sobre este tema? ¿De hacer los serums? Pues... Ok. Eréndira, esa es tuya. Los serums son tuyos. Los serums son míos, los serums son míos. Mira, estos son, la verdad es que son cursos que yo he tomado de cosmética, de cosmética, pues natural. Entonces, más bien aquí... Si quieren, yo luego las contacto. Las dos son amigas, entonces yo las conecto para que hablen de eso. Pero sí, Mari, yo creo que te va a encantar contactar con Eréndira porque ha agarrado un conocimiento increíble con el tema de cosmética y Mari está en esa industria también, Eréndira, para que sepas. Ah, ok. Sí, mucho gusto, Marisa. Gracias. Ok, bueno. Entonces, continuamos con el uso interno de los aceites. Bueno, ya vamos un poquito, creo que atrasadas, y vamos a tratar de apurarnos entonces. Entonces, los aceites naturales, los aceites son seguros porque nuestro cuerpo está diseñado para metabolizarlos, ¿ok? Nosotros consumimos normalmente semillas, frutas y plantas. Entonces, si tenemos un producto como el que es el que nos ofrece doTERRA, que sabemos que es seguro, y tenemos cuidado de qué aceite es el que estamos consumiendo, nuestro cuerpo está perfectamente capacitado para aprovechar los nutrientes, las propiedades de los aceites, de nuestros aceites, ¿ok? Las reacciones tóxicas solo ocurren cuando se usa un aceite que está contaminado y que no ha sido aprobado para su uso interno. Entonces, podemos usarlos con confianza. Les voy a dejar cuatro modos de uso interno. Podemos agregarlos a nuestra agua. Recuerden que tenemos que usarlo siempre en vaso de cristal porque el plástico se degrada con el uso de los aceites. Entonces, vamos a usar una o dos gotitas en nuestra agua simple, en un tecito. Siempre cuidar que no exceda una temperatura de 40 grados para que no se degraden sus propiedades, ¿ok? Si no solamente, si lo cocinamos, bueno, quedaría únicamente el aroma, pero pierde propiedades. Utilizamos también cápsulas vegetales. En doterra, bueno, aquí tenemos nuestras cápsulas que solamente rellenamos y podemos agregar aceite de oliva del comestible o de coco comestible para hacer la ingestión de estas cápsulas, ¿ok? O la aplicación directa. También podemos usarlas de manera sublingual y aparte vamos a... La absorción es rapidísima, ¿ok? Cuando necesitamos subir la presión, hemos recurrido al limón. Cuando necesitamos bajar el azúcar, recurrimos a la acacia. Cuando necesitamos, nos enseñaba Kevi a elevar nuestra... A despertar, vamos a utilizar... Podemos utilizar la menta en el paladar de manera directa, ¿ok? Hay que evitar algunos aceites que son muy fuertes, como el orégano y la acacia o el comino, ¿ok? Esos no pueden usarse directos, pero diluidos sí. O en capsulitas. Aquí les dejo un ejemplo de una limonada de... Con lavanda podemos hacer nuestra agua de limón y agregamos dos gotitas de nuestra esencia de lavanda y tenemos una limonada aparte de que nos va a refrescar, nos va a relajar, ¿ok? Ahora tenemos... Bueno, igual como uso interno, les dejo otros dos ejemplos de nuestro digestion y de nuestra miel que podemos preparar con hongar, menta, limón, lavanda, incienso. De cada uno de los aceites, cuatro gotitas en un cuartito de... en 250 gramos de miel, ¿ok? Lo que equivale a una taza. Mezclamos y vamos a ir consumiendo conforme necesitemos, ¿ok? Para aliviar la tos. Y este... Kev, si quieres seguir con esta parte de doTERRA, Sí, claro. Déjame, me pongo mis audífonos. Sí. Que de repente entran los duendes, ¿verdad? Ok, les cuento un poquito de por qué doTERRA y por qué son los aceites que promovemos acá y son los que tanto nos gustan. doTERRA tiene toda una cadena de valor que lo que hace es hacer impacto positivo en cada una de las partes de esa cadena. Cada uno de los aceites que ustedes conocen o no han conocido todavía vienen de diferentes plantas que vienen de diferentes partes del mundo. La primera cosa que hace doTERRA es investigar el origen donde vayas a tener la planta de mejor calidad con la mayor cantidad de los componentes químicos que lo hacen poderoso. Entonces tú vas a encontrar muchos aceites que vienen por ejemplo de Madagascar o de Australia algunos vienen de Brasil etcétera y siempre van a ser los de son las especies botánicas con mayor concentración de los componentes activos que le dan poder a ese aceite. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es que cada uno de los lugares del mundo donde vamos a asociarnos con productores locales para poder producirlos para poder destilar extraer y destilar los aceites se va a desarrollar un proyecto que también impacte positivamente a esta comunidad y no solamente eso sino que se les paga un salario justo se les paga un salario a tiempo que muchas veces no era el caso en otras empresas y es una práctica muy común en producción de muchas cosas en donde las materias primas vienen de países del tercer mundo. Entonces el co-impact sourcing implica que tú vas a buscar la mejor calidad del producto vas a dar un salario justo a los productores y además vas a tener un impacto positivo en las diferentes comunidades y además de eso gran parte de las ganancias de doTERRA se van a una fundación que se llama Healing Hands a través de la cual se apoyan a muchas causas que son como parte de la visión y misión de doTERRA y las personas que estamos acá una de las principales es acceso a agua y otra también es la prevención del tráfico de personas que es algo también súper súper importante que todavía puede ocurrir pero bueno no quiero extenderme más para no para no robar el micrófono pero les quería contar un poquito del co-impact ok este bueno seguimos con los beneficios que implica bueno estar en doTERRA ¿no? como cliente mayorista todos nuestros productos tú los vas a adquirir con un 25% menos de su precio y bueno te vas a te haces ¿cómo se dice? bueno puedes acceder al programa de recompensas por lealtad que la verdad es este pues un programa que nos da muchos beneficios ya que podemos aparte de acumular nuestras compras bueno un porcentaje por nuestras compras nos ganamos un aceite cada mes un producto cada mes por el simple hecho de comprar entonces es muy bueno los primeros 15 días del mes la ventaja es que son aceites que a veces no vamos a ver en catálogo entonces digamos que tienes aceites exclusivos para para simplemente por pertenecer y por estar en este programa ok entonces bueno esas son algunas de las ventajas y les quiero hablar de el kit de inicio de en este mes de octubre la verdad es que chicas no se pueden perder inscribirse a Natura este mes porque traemos esta oferta bueno Doterra nos repite esta oferta y nos está obsequiando el Citrus Bliss que es una mezcla cítrica que es especial para trae felicidad das de cuenta que es un bote de alegría Balance que les digo que de verdad quien no lo haya usado es como estar en para mí es un bosque ¿no? dicen que este aceite pues te da ese arraigo que necesitas entonces por eso lo uso con mis niños cuando van a estudiar que estén que tengan esa esa confianza ¿no? como digamos los pies en la tierra y el Serenity entonces la verdad es que estos tres aceites es una promoción que debemos aprovechar ojalá tengan la oportunidad y bueno ya este no sé no sé si alguien tenga alguna duda o quiera ver algún aceite en especial de los que vienen en nuestro kit de inicio y este que la verdad doTERRA pues tiene la mezcla las mezclas que que definitivamente vamos a ocupar yo una una de las mezclas que me quedé muy impresionada fue Digestin esta parte de saber que por ejemplo cuando hay una tos con flemas puedes usar Digestin para que te ayude a expectorar también fue algo que me impresionó y he aplicado mucho con con los niños que a veces les cuesta trabajo sacar flemas entonces dar un masajito con esto en el pechito la verdad no saben chicas es este es una maravilla estos son los aceites nuestros 10 que vienen en doTERRA en nuestro kit en nuestros kits viene el incienso limón orégano titrí lavanda y menta entonces este mes tenemos 20% de descuento en nuestros kits de inscripción que vienen marcados con estos códigos además bueno les voy a dejar ya este las promociones que que si ustedes aprovechan está imperdible para el mes de octubre se inscriben en octubre y si meten pedido el siguiente mes se llevan toda esta línea de citrus blitz citrus bloom perdón que es el jabón de manos una crema spa me parece y el desodorante entonces y no es todo todavía te puedes llevar si activas tu cuenta si te inscribes y activas tu cuenta te llevas ese kit y te puedes llevar todavía este el bergamota que es con los que yo hago mis mezclas que les digo que a mí me gusta mucho el balance y bergamota la verdad es que está bueno y no se la no se la deben de perder y no se diga el incienso chicas ese es es mágico ese aceite y la verdad es que cuando usas Sauchi si sabes que tiene incienso sabes por qué es la de verdad hasta que lo usas o ves la cara de tu niño cuando está llorando y se lo aplicas y le quita el dolor es genial entonces bueno las demás las demás promociones son para los que ya estamos inscritos que sería el producto del mes el Norton Escape y otras otros descuentos especiales que la verdad todos los productos que por donde los quieras ver están buenísimos entonces perdón puedes regresar puedes regresar al anterior esto de los de los kits especiales de hecho si no estás inscrito y te interesa inscribirte en Doterra también te puedes inscribir con estos kits estos kits no son de inscripción pero si tú ya tienes una necesidad muy específica que tú quieres este atacar estos te pueden funcionar muy bien por ejemplo si ahorita estás teniendo problemas para dormir ansiedad estrés sueños etcétera por ejemplo el kit de equilibrio es espectacular ahí en ese caso solamente necesitan pagar la la membresía que son 350 pesos es válida por un año y pueden comprar por ejemplo uno de estos kits como su primer kit para entrar pero honestamente en este mes vale muchísimo la pena entrar entrar con con los kits de inicio porque tienen 20% de descuento pero de todos modos consiguieran esto porque también les puede complementar muy bien o bueno si se quieren ver muy ya se animaron por varias cosas por ejemplo pudieran tomar el kit introductorio para aprovechar el descuento y por ejemplo el kit de equilibrio que trae otros aceites que no vienen en el kit básico y ya se hacen de una colección súper buena para atender muchísimos temas de verdad que es algo súper súper completo yo creo que cada uno de esos kits necesita una clase especial 100% 100% tan solo el de equilibrio con la copaiva sí el adaptive ajá ya tienen clase aparte sí ok entonces algún comentario chicas alguna duda el miércoles tenemos por si les interesa una clase sobre limón lavanda y menta o sea 100 usos que se pueden usar para esos tres por si alguien le interesa ok muchas gracias hola buenas noches soy Gisela hola Gisela ¿cómo están? oiga ya me conecté un poquito tarde disculpen tengo una pequeña duda bueno ya ella me conoce con mi peque de 12 años preadolescente y está teniendo problemas con el acné y si hay alguna mezcla especial para él que sea segura por su edad sí este tenemos doTERRA tiene productos específicos que si ya los quieres adquirir son especiales para su edad te me acabo a dir el nombre ¿me recuerdas? HD HD Clear hay una línea para la piel que se llama HD Clear de hecho hay una mezcla que es buenísima que viene también en roloncito ahorita no la tengo a la mano pero se la puedo aplicar directamente y también hay jabóncito y tónico facial sí esta te va a servir mucho este Isela mucho muchas gracias si está empezando no tiene así este como pus pero trae mucho puntito negro en la nariz bueno en la zona T sí a él podemos hacerle una mascarilla puede hacer una mascarilla de arcilla verde con T-Trip y este digo en lo que en lo que inicias con tu HD Clear pero también te puedes inscribirte incluso con el kit de HD Clear también es otra opción pero mientras tanto puedes empezar quizás con esa con el el T-Trip y una que sería astringente entonces te puede ayudar mucho ok muchas gracias ahí me mandas información gracias muchas gracias alguna otra alguna otra pregunta por ahí yo creo que ya se quieren ir a dormir oye de verdad que es súper súper linda tu clase me encanta tu estilo de dar la clase Maribel Maribel ¿quieres decir algo? lo siento toqué donde no era pero excelente clase me dejó como con esa inquietud de poder platicar contigo más adelante gracias claro que sí yo te contacto ya les pasé los teléfonos a las dos muchas gracias pues por mi parte es toda chicas les agradezco mucho y como siempre es un gusto verlas gracias buenas noches a todas gracias 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 bye 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 Gracias.